La de Víctor Rosel, así es, trata de anticiparlo y en esta anticipación lo desestabiliza con el acero para la pelota, ¿no? La acomodo y me parece que él mismo se va a animar. ¿Quién reclamándole a Albert Caballero? Albert Caballero, tío, compañero, muchos años de hoy. A ver, ¿se conocen? Se conocen y creo que de manera perfecta. Yuyo... Exterrativo. Rosel. No, no, en el fútbol primero hay que decirlo antes porque después... No sé por qué la va a tirar por el... ¿Es legislante o no? ¿Ah? Bueno, un penal bien pateado generalmente va a dar al fondo. Albert Caballero va a tomar distancia Víctor Rosel, el Víctor Marbalento. ¡Gol! 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 oficial, en lo verdadero cuando hay puntos de por medio siempre hay que ganar al rival la tira a la mano izquierda de Yuyo Lindner señores, llega la pertera del marcador y la protección y la vista de José lo dice todo, deje a la derecha que te la cambio de lado, voy hasta arriba, 1-0 lo hizo Víctor Rooos, él está y me duerme aquí el torneo de Conqueror vamos por después